¿Quieres aprender inglés? ¡Sí, sí, sí! Es hora de sintonizarnos con el inglés. Desde el Amazonas hasta San Andrés. From Chocó, Dubainía. From school. And from home. From Colombia to the world. El Ministerio de Educación y su Programa Nacional de Bilingüismo presentan Echo Kids y Echo Teens. Si tienes entre 6 y 11 años, escucha Echo Kids, un programa de radio para aprender inglés recorriendo las riquezas naturales y culturales de nuestro país. Si tienes entre 12 y 18 años, únete a Echo Teams, un programa para que construyamos sueños, proyectos y planes de vida a través del inglés. ¡Yes! Sintonizanos a través de la radio y consulta las guías de trabajo para estudiantes y docentes. Para completar tu experiencia de aprendizaje, visita eco.colombiaaprende.edu.co con más de 3.000 recursos educativos en inglés. Echo, English for Colombia. Ministerio de Educación Nacional. La educación es de todos. British Council. Conectando el Reino Unido con Colombia.